Música Bueno, mi nombre es Ebelia Mendoza Nací en un pueblo precioso de acá, del estado de Trujillo, Monte Carmelo Y tengo la mayoría del tiempo acá, en el municipio de San Rafael de Carvajal Bueno, comencé a pintar desde muy niña Trabajando ya a partir de la escuela me destacaba Me destacaba mucho en los dibujos Luego fui investigando sobre la pintura, descubrí el óleo, los lienzos Y ahí comienzo a disfrutarlos y a vivir todos esos sueños Y ahí pues tuve la manera, la facilidad también de hacer algunas tallas Y bueno, y hasta ahora pues me mantengo siempre con casi los mismos temas Los temas religiosos, folclóricos, me gustan mucho Para la presencia del artista es muy importante Porque el artista más que todo resalta los valores de nuestros pueblos Es como un libro Nosotros vamos como dejando identidades de los espacios donde vivimos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!